Muy pobre, con su suerte, en silencio una cruz llevaba y callaba. Era triste en su mirada y en el rostro calma reflejaba, no lloraba, no lloraba. En todos los hombres creía, pero mil desprecios recibía, esperaba ser el guía. Sus hermanos no entendían, solo se durmaba y reía, y reía. Ahora clama su presencia, como un culto que sale en su ausencia, y le pide que regrese. En todos los hombres creía, pero mil desprecios recibía, esperaba ser el guía. ¡Gracias!